Están abiertas las inscripciones para los cursos 2016 en el Centro de Capacitación Profesional. La coordinadora del centro, Viviana Escobal, realizó una evaluación de los cursos que finalizaron recientemente. Estamos haciendo la evaluación del año. Los chiquilines ya no concurren, pero estamos con el cierre administrativo. Un año positivo. Recibimos ya la evaluación a nivel nacional y fue una evaluación positiva con un buen número de egresos, con un buen número de jóvenes que se reinsertaron, con excelente participación interinstitucional, con centros MEC, con Mides, con el apoyo del Club Deportivo, con el apoyo de la Intendencia, que es fundamental para que hayamos tenido el año que tuvimos. ¿Cuál es la mayor dificultad que enfrentan ustedes los educadores, los orientadores, con estos jóvenes que muchas veces se sienten un poco diferenciados por la sociedad? Sí, creo que la mayor dificultad ahora es acercarlos al centro. Creo que después que ellos están dentro del centro, yo siempre les digo a los educadores que no importa el por qué vienen, lo que importa es por el que se quedan. A veces vienen por la beca, a veces vienen por el boleto, a veces vienen por el almuerzo, pero lo importante es que en el transcurso del año lectivo nosotros les demos otros motivos para quedarse. El motivo de la autoestima, de que ellos se sientan capaces de hacer porque son capaces de hacer, de que ellos sientan que tienen todas las posibilidades que quieran, que solo depende de ellos, y de que estemos en un país privilegiado en el sentido de que la educación es gratuita, de que ellos pueden acceder a las capacitaciones que quieran, que solo es cuestión de voluntad y la voluntad siempre viene del saber que pueda. ¿Están programando algún cierre especial? Hicimos la semana del cierre, donde cada taller tuvo su día, tuvimos el Día de los Experimentales, donde visitamos la Escuela de Pintadito, el taller de carpintería reparó sillas, el taller de gastronomía trabajó con inicial y el taller de belleza que hizo maquillaje artístico en los niños. Después tuvimos la actividad de deportes en el club deportivo para integrar todo el centro. Después tuvimos actividades artísticas, donde ya tenemos muchos jóvenes que se desempeñan muy bien en esa área. Y tuvimos la actividad del espacio grupal, donde se hicieron varios circuitos, donde la idea era que los jóvenes expresaran cómo se habían sentido y qué expectativas tenían para el próximo año. ¿Ya hay fecha para las inscripciones para el año 2016? Ya comenzamos las inscripciones. Estamos ahora en este momento más abocados a las inscripciones de lo que es INEFOB, que va a empezar el mes de febrero, que son jóvenes que ya hayan egresado de SECAP o hayan estado en alguna instancia acá, que tengan de 18 años en delante. Y la capacitación es de cocina básica, de mozo y de ayudante de cocina y de atención al cliente. Se va a hacer en el cuartel la parte de cocina, porque ellos tienen una cocina industrial, y en el salón de INEFOB los cursos. Estamos llamando a los jóvenes, pero ya por este medio queremos invitarlos a que vengan a inscribirse. Vamos a inscribir solo por este mes. Y tienen toda atención odontológica y oftalmológica gratuita y se les paga el boleto también. Así como la excelente oportunidad para ingresar al mercado laboral. ¿Día y hora? Estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Siempre van a encontrar a alguien acá. Y también estamos con las inscripciones para lo que va a ser SECAP de 2016, que tenemos 50 cupos. Pero eso generalmente se mueve más en febrero. De todos modos, el que quiera asegurar un lugar puede venir en diciembre.